Arrancamos el desarrollo en esta edición central. Días atrás señalábamos de importantes decomisos por parte del equipo de narco-criminalidad de la policía de Mendoza contra traficantes aquí en nuestro territorio. Primero fueron decenas de kilos de cocaína, luego de marihuana. El operativo fue muy lejos de Mendoza, pero tiene a Mendoza como vínculo y conexión. Tal vez el lugar de destino de otro cargamento importante de cocaína. Con Fausto Mateo los detalles. Es así porque Gendarmería Nacional en un operativo contra el narcotráfico muy importante desbarató una camioneta y tres personas que terminaron siendo detenidas que traían de esta manera, como ven ustedes en imágenes, los ladrillos de cocaína. Más de 80 kilos. Operativo que se realizó en la Ruta Provincial número 307, localidad tucumana de Santa Lucía y la información que brindaron desde Gendarmería Nacional es que este vehículo se dirigía hacia nuestra provincia. Observá cómo habían escondido la droga porque en una primera instancia uno puede entender que la caja plástica que recubre el metal es el escondite perfecto. No, de ninguna manera. Hay un doble fondo en esta camioneta de alta gama y allí se encontraban los ladrillos con la droga. Fausto. Vos sabés que los efectivos de Gendarmería advirtieron que las dimensiones del piso de la caja de esa Toyota Hilux roja no coincidían. Justamente algo no cerraba en la caja de esa camioneta y así fue que descubrieron cómo habían escondido la cocaína. En total 80 paquetes rectangulares que fueron sometidos a la prueba de Campo Narcotest y arrojaron resultado positivo para cocaína con un peso de 84 kilos 860 gramos. Esto no fue todo porque detrás de esta camioneta circulaba una Volkswagen Amarok que tenía relación con este cargamento. También fue detenido el conductor de ese vehículo. Allí hallaron en ese vehículo 1.537.850 pesos en efectivo y 5.700 dólares. Insistimos, esta camioneta que venía de Salta y se dirigía hacia la provincia de Mendoza. Observar las cajas de la... Perdón, las puertas. Las puertas también, sí. Allí también había droga escondida. Decías que venía de Salta, lo detuvieron en Tucumán, pero el destino final sería la provincia de Mendoza. Exactamente. No informaron de qué provincias son oriundos los detenidos, pero sí tenían el dato de que esa droga tenía como destino la provincia de Mendoza. Así que estamos hablando de un nuevo operativo importante que desbarata una gran cantidad de drogas. Se entiende, ¿no? Más de 80 kilos de cocaína. Esto no es habitual, ¿eh? Estamos hablando de muchos kilos de cocaína de, entendemos, máxima pureza. Después estirada puede llegar a transformarse en muchos más las cantidades de droga que se pueden comercializar en el narcomenudeo. Gracias, Fausto. Muy amable.